Porque realmente hoy yo de lo que quería conversar era acerca de la Asamblea. El tema para mí es la Asamblea. De eso es de lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yo estoy enferma, pero aún así yo dije que iba a sentarme a ver la Asamblea. Sí. ¿Por qué? Porque era una sesión extraordinaria que se suponía que iba a estar dirigida a la economía. Y la economía de Cuba es un problema concreto que necesita, no análisis, necesita ejecución urgente. Porque la economía está crítica y conduce a un grupo de males sociales resultantes de lo mal que está la economía. Males, por ejemplo, como la emigración masiva por la mala gestión económica del grupo poblacional que puede darle solución, que es el que está en edad de trabajar. Eso es un mal que impulsa lo mal que está nuestra economía. Otro mal social es, por ejemplo, el hecho del estado de las instituciones, el estado real, constructivo y de recursos que tienen las instituciones que están sujetos al desarrollo económico del país, como son las instituciones de salud, por ejemplo. Otro ejemplo donde se evidencia es el estado constructivo de las viviendas. ¿Cuántas personas han muerto como resultado de la caída, de los derrumbes constantes que hay en todo el país? ¿Y cuántos viven albergados por esa misma causa? ¿Cuántos matrimonios ahora mismo están divorciados como resultado de tener que vivir varias generaciones en la misma vivienda? Quizás esa sea la causa uno de divorcio en Cuba. ¿Cuántos conflictos generacionales tenemos? Y todo eso es resultado de nuestro desarrollo económico, que está muy mal. Y por eso me sentaba en la Asamblea. Algunos apuntes generales de la Asamblea que me hice, por ejemplo, mientras la veía era, primero, que nuestros diputados tienen que estar agarrados del papel. ¿Acaso esas personas no están ahí por decisión del pueblo? Porque eso es lo que ustedes dicen, que ustedes llegaron ahí por medio del voto del pueblo. Que todos sabemos, todos, es un secreto a voces, que este posiblemente haya sido el peor año con respecto a las elecciones en Cuba. Y vamos al segundo elemento, el discurso triunfalista. Ahora sí, sí podemos, tenemos la certeza. ¿Cómo ustedes tienen la certeza si hace 65 años ustedes tienen el gobierno de la nación y los problemas que planteó Fidel en la historia de Marzo Berán en 1953, los mismos seis problemas, son los mismos seis problemas que hoy son más acuciantes para este pueblo. Y ese discurso, hoy usted lo coge y lo analiza 70 años más tarde y usted se da cuenta que Cuba está viviendo peor. Que las condiciones hospitalarias son precarias. No, es que en ese momento no había acceso a la salud, perdón, hoy tampoco. Hoy tampoco, porque usted va a un cuerpo de guardia y el médico no tiene vista de rayos X. Él no puede adivinar. Hoy usted va a una escuela. ¿Y quiénes somos los que estamos garantizando la educación de los niños realmente? ¿Quiénes? ¿Cómo vive la población en Cuba? ¿Dónde? Entonces seguimos teniendo problemas graves de vivienda. Es los mismos problemas. Y peores. Y peores porque se nos suman otros. También en la historia de Marzo Berán se hablaba del uso de la tierra. Y de la situación del campesino. Y a mí me encantaría, a mí me hubiera encantado que ayer en la asamblea se hubiera levantado un campesino. Pero parece que nuestros diputados son de campera. Ellos al campo no van. Y yo, que por mi trabajo de guía, he tenido que montarme desde el cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, sin ser campesino, y con tremendo orgullo de ellos, mi saludo para los campesinos cubanos que hacen magia. Yo sé las causas reales por las cuales los campesinos no producen. Pero denle la palabra a los campesinos para que ellos se los digan. Díganle que quieren tener libertad de la producción. Díganselo. Díganle que quieren negociar los términos de sus contratos. Díganselos. Y háblenles también del impacto que va a tener el latifundio de la tierra por los extranjeros. Porque estamos hablando del latifundio de la tierra por parte de los rusos. Otro de los puntos generales de la asamblea, el anexionismo. Porque a todo el que critica lo acusan de anexionista. Pero parece que la anexión es nada más de Cuba a Estados Unidos. Si usted intenta huir Cuba a otro país, usted no es anexionista. Usted no lo es. Usted es un defensor. Usted no es anexionista. Y me hubiera encantado ver a los diputados hablar del tema Rusia. Porque ayer no se lo ha donto ningún campesino a reivindicarse ahí en la asamblea y defender a capa y espada que el uso de la tierra tiene que ser del cubano. Dije que iba a ser una excepción y la voy a hacer. Entre todos esos discursos triunfalistas donde pareciera que a los diputados lo que les interesa es endulzarle los oídos a los líderes históricos y no hablar de los verdaderos problemas que tienen los cubanos. Y de cómo lo van a solucionar. Señores, que los cubanos sabemos cuáles son nuestros problemas. Que no nos hace falta que ustedes nos convenzan. Que nosotros vivimos con ellos todos los días. Que ustedes llegaron ahí en un carro y nosotros tenemos que ir a los centros de trabajo a pie. Porque no hay combustible. Que no, que ahorrense lo que ya dejen de hablar del problema. Empiecen a hablar de la propuesta, de la solución. Pero propuestas reales. No propuestas como el ordenamiento. Que en plena pandemia disparó la economía del país. Con una inflación reconocida ayer de un 50%. Y a mí me asusta cuando ellos reconocen esos números. Porque siempre me queda, me quedo pensando. No estoy diciendo que me hayan dicho mentiras. Me quedo pensando que puede ser peor. El país está viviendo una época de agresividad y violencia motivada también por la crisis económica. Y yo no estoy justificando a la gente que sale a robar. Ni a la gente que sale a matar. Pero es un estudio demográfico y económico probado que en los países donde hay mayores crisis aumentan la violencia, la corrupción, la agresividad. Eso pasa. Ustedes no van a inventar el agua tibia. Ni van a lograr persuadir a las personas al punto de decirles, no vas a comer. Y aún así queremos verte como una mansa paloma. Eso no lo va a lograr ni el socialismo, ni el comunismo, ni nada. Nadie va a lograr eso. Porque la persona objetivamente tiene necesidades que cubrir. Hasta ahí. Y no va a haber ningún discurso que pueda cambiar eso. No hay ningún lavado del cerebro que pueda cambiar eso. Y hoy los adultos mayores no ganan ni siquiera. La nómina, la jubilación de una persona como mi abuela que se pasó toda la vida trabajando es 1.600 pesos, señores. Yo les he dicho, y yo para que algunas personas lo entiendan, yo pongo el ejemplo de que 1.600 pesos no paga un kilo de leche. Una bolsa de leche, que es lo más básico que puede necesitar mi abuela para vivir, su jubilación de todo un mes no la cubre. ¿Me entiendes? No voy a hablar, por ejemplo, de los medicamentos que necesitan. Que en su inmensa mayoría tenemos que comprarlos de personas que lo traigan del exterior o esperar a que nuestros familiares nos los envíen. Porque vas a una farmacia y te dicen, con toda la tranquilidad del mundo, están faltando. Y después te encuentras una noticia de que se está cambiando medicamentos por tractores porque esa noticia es de la ley. Y era un sitio oficial de Cuba. Le pedieron que no quedan vacunas, pero en cualquiera de los casos, el punto, el punto es que las necesidades de ellas no están cubiertas ni en el 10%. Ahora, quiero que pongan el cronómetro. Porque en los asuntos particulares de la asamblea no me voy a demorar ni 15 minutos. Y al final voy a decir por qué. En la asamblea mencionaron tres cosas. De las que hablaron muy... Para no ahondar mucho. Una de ellas fue de la empresa estatal socialista. Fíjense que yo por primera vez me lo anoté para que vean que hice la tarea. Yo me senté ahí con bolígrafo y hoja a ver el análisis de la asamblea. Uno de los particulares fue la empresa estatal socialista y la productividad. Otro fue la política de precios y la especulación. Y el otro, bueno, ya les hablé un poco de ello, que me hubiera gustado que hablaran mucho más. Pero bueno, era el tema rusa, Rusia y el uso de la tierra. Una tremenda preocupación por la producción de alimentos. Bien. De la empresa estatal socialista como una persona que trabajó y que dirigió dentro de la empresa estatal socialista, yo les voy a decir tres cosas. La idea general es que para mí la empresa estatal socialista está condenada a fracaso. A ver, espero que no me metan prensa por eso. ¿Por qué? Esto es un acto de honestidad. Y se divide en tres elementos fundamentales. ¿Por qué pienso que está condenada a fracaso? Uno tiene que ver con la fuerza laboral que es el trabajador que al final es el centro de la empresa porque es el que produce. Todos los que están dirigiendo, innovando e inventando están sentados en una oficina con un papel y aire acondicionado. Tú vas, tú di, tú ve. Pero esos no producen nada. El que produce es el trabajador final, el que está en la línea de la producción de servicios o de la elaboración del alimento o del trabajo en la industria. Ese es el centro de la empresa, ese trabajador. La segunda causa para mí es la autonomía de la empresa y la tercera es el sentido de pertenencia. Para mí esos son los tres elementos por los cuales la empresa está tan socialista, está condenada a fracaso y voy a ampliar rápido. La fuerza laboral que es el trabajador, el trabajador de la empresa está tan socialista, usted sabe cómo va su centro de trabajo. Esa persona va completamente agotada. Esa persona va, yo diría que va por inercia, porque esa persona no quiere ir. Es que de hecho está probado que en Cuba hay altas cifras de autodesempleo. La gente elige desemplegarse porque entiende que está regalando su fuerza laboral. Que se ha vuelto un esclavo moderno porque usted va y deja de atender a su familia y después su nómina es cada vez más distante de su salario real. de lo que usted necesita para vivir. La fuerza laboral que es el trabajador y era de lo que estás hablando, su mayor problema es la nómina. Señores, las personas no quieren trabajar por amor al arte, las personas quieren trabajar para ganar una cantidad de dinero que les permita sufragar sus necesidades. Y hubo un entusiasmo por parte de los trabajadores ingenuos cuando vino el reordenamiento salarial pensando que al aumentar su salario nueve, diez, seis, cuatro o quince veces ellos iban a poder unir un poquito más lo que ellos necesitaban para vivir con lo que ellos realmente ganaban. Pero no se les ocurrió que mientras se subían los salarios esa cantidad de veces los productos se iban a subir veinte, veinticinco y treinta veces con una botella de aceite que costaba cuarenta y dos cincuenta y hoy cuesta mil doscientos, mil seiscientos, mil quinientos, mil pesos. ¿Cuánto cuesta un cartón de huevo? ¿Qué incentivo usted puede tener para ir ¿Qué incentivo usted puede tener para ir a un centro de trabajo? ¿Cuál? Entonces el trabajador deja de ser productivo. Pero súmele a eso. Que el trabajador tiene que lidiar por ejemplo con que lo único que está pensado para defender a los trabajadores que es el sindicato realmente es aliado de la administración además la empresa estatal señores no tiene autonomía ellos están sujetos a hojas que rigen el trabajo y que por cierto al trabajador más competente el que normalmente es más ingenioso el que tiene más libertad de pensamiento el más creativo el que quiere impulsar el desarrollo no siempre es el más confiable y entonces todo se vuelve un problema político no porque tú no gritas tanto tú no eres tan artigo y entonces está el oportunista que está perdido en un campo de lechuga pero que sabe que su gritería lo puede seguir subiendo y en esa escalada puede llegar a dirigir porque el que dirige tiene comodidades y lo último es el sentido de pertenencia usted no cuida igual lo que es de usted que lo que es ajeno ya vamos a dejar de llamarnos al engaño ya todo se vuelve un lugar donde se produce se produce se produce ay si hay una producción ay no sé y a dónde va el dinero y en qué se usa en qué se usa el dinero usted cree que los médicos que hacen misión y que entregan voy a decirlo así con un término bastante polite un término bastante neutral los médicos que entregan la mayor parte de su salario no se preguntan cuando llegan a Cuba y van a sus hospitales y los ven destruidos dónde está el dinero por último voy a mencionar el tema de la política de precios y la iniciativa privada a ver hace falta que ya tomemos una postura en Cuba la iniciativa privada es la iniciativa de los revendedores ya ya quítense no porque las mi pibes las mi pibes es la política de la revendedera aquí la gente no produce no produce ninguno de los productos que están en la mi pibes pertenecen a ellos no son de su elaboración no lo son ¿qué es lo que hacen? compran y revenden y revenden con precios especulativos ¿ustedes saben por qué son los precios especulativos? porque no hay oferta es un mercado que está regido por la oferta no hay oferta y usted se ve obligado a comprarlo al precio que se lo vendan fin ¿pero qué ha pasado con la industria? ¿y con la fábrica cubana? y las tiendas en MLC la famosa exportación de servicios y la sustitución de importaciones ¿es verdad que estamos sustituyendo importaciones? ¿quién dice que no? si las MLC están llenas de productos cubanos que salen del campo de Cuba están llenas de nuestro ron están llenas de nuestro puré de tomate están llenas de nuestros productos en conservas están llenas ¿y de dónde sale eso? ¿y por qué entonces se lo vendes al pueblo en dólares? si tú mismo dijiste que no querías dolarizar la economía pero justificaste la dolarización de la economía con el reabastecimiento y había un montón de personas ahí sentados y yo escuchaba yo prestaba atención yo miraba yo decía bueno alguien se va a levantar y va a tener un poquito vaya más así de sentido de pertenencia de cercanía al pueblo y va a decir espérate un momento ¿cuál es la propuesta concreta? porque esto no se le está viendo ni pie ni cabeza pero hay un compromiso político con el de arriba tan grande tan grande que elegimos sabiendo el problema porque el problema es de dominio público no hablarlo de esta manera y yo por supuesto que me quedé decepcionada y como yo me quedé decepcionada y yo no soy diputada de la asamblea y no puedo decir estas cosas ahí sentada en la asamblea aunque me encantaría yo no los voy a engañar a mi me encantaría haberme levantado en la asamblea así levantar la mano y decir mira yo te voy a decir lo que yo pienso y lo que piensa una importante cantidad de personas del pueblo yo no voy a decir que todo el pueblo de Cuba porque no voy a pecar de ingenua hay personas que les gusta vivir en el oscurantismo pero los que nos gusta la iluminación los que nos gusta la luz los que nos gusta el impulso y el desarrollo esa parte de la población piensa esto y yo lo hubiera dicho ahí y que rico sería si otra persona lo hubiera dicho por eso mismo se demuestra que si tiene que haber pluralidad de ideas sentadas en el parlamento